Mi nombre es Alfonso Castillo Hernández y nosotros hacemos los árboles de la vida de barro policromado en México. Nuestro lugar se llama Izúcar de Matamoros, Puebla. Yo vengo de una generación de artesanos por parte de mi padre. Ellos nos enseñaron a trabajarlo, ¿verdad? Y somos cinco hermanos que nos dedicamos a hacer los árboles de la vida. Y somos la cuarta generación en elaborarlos. Dicen que cuando llegaron ellos los primeros en la conquista, los misioneros a la parte de Izúcar, vieron que ahí le tomaban mucho valor a ese árbol, pero era el árbol de la fertilidad. Y por eso le daban a una pareja, para que su suerte o su fertilidad fuera muy buena. Por eso le daban ese árbol. Entonces ahí mezclaron las dos culturas, la que nos trajeron los españoles y la que había ahí de la cultura olmeca. Crecimos nosotros con mi padre, y mi padre empezó a hacer piezas muy especiales, piezas de colección. Siento uno la mexicanidad dentro, porque está uno proyectando las tradiciones y las costumbres de México. Siento uno que aporta uno un granito de arena para que nuestra cultura y nuestras tradiciones no se olviden. Y para que la gente que está aquí en Estados Unidos, los niños que nacen aquí de origen latino, les recordemos las cosas que se hacían en México.